Bien, en esta sección vamos a compartir de la base de datos de CAF Corporation la parte correspondiente a equipos de procesos en la sección de equipos de transferencia de calor. Y como ayuda y de nivelación porque hay participantes nuevos, entonces tengo que tomar en cuenta que debo hacer una vuelta atrás para refrescar un poco cómo llegamos a la base de datos. Ya viendo en pantalla el, digamos, el screen de equipos de transferencia de calor de dónde viene esa base de datos. Para llegar a ella hay un dashboard principal que tiene una serie de pestañas a la izquierda, pero me voy a centrar en esta oportunidad a que vamos a estar hablando de equipos de procesos. Hay una serie de bases de datos que he explicado en otras oportunidades. Dentro de equipos de procesos hay una familia que es de equipos de transferencia de calor, clickeamos y nos vamos a los equipos de transferencia de calor. Ya yo lo tengo abierto por aquí y ella, esta base de datos contiene dos grandes familias, la D-1100 y la D-1200. En esta primera familia se van a conseguir con nueve subfamilias y en la D-1200 con cinco subfamilias. Le damos clic en cada uno y vamos a ver ya llegar al nivel más bajo de explicación y dónde están los costos, las sombras de instalación, las especificaciones, una información técnica del equipo. Por ejemplo, yo tengo aquí abierta la D-1110, que es esta que está por aquí, el cual podemos ver que tiene una pestaña para una explicación técnica y tiene otras pestañas de nomenclatura, especificaciones, dimensiones. Pero la que vamos a usar para los efectos de estimación de costos, una vez que nos den el dato del equipo, es importante que no tenemos que leer todo lo anterior, pero yo en resumida voy a lo que nos compete a nosotros. Una vez que ya sabemos cuáles son las especificaciones del equipo, vamos a conseguirnos con unas tablas que se abren según la especificación. En este caso los fuel oil, que hay de dos tipos, cuando ustedes vayan al overview hay unos de succión en tanque y hay otros conectados en línea. Cuando vemos la tabla, creo que los que son de succión son los primeros. A partir de aquí, de 80, entre 80 y 180 grados Fahrenheit, tenemos lo que está en línea. En las tablas tenemos una presión de vapor, PSI, los rangos en cuales se mueven en cada uno de ellos, según la nomenclatura. Recuerden que la nomenclatura, la vemos aquí, viene dada por esto. En esta oportunidad voy a dar a grosso modo, porque lo vamos a ver más adelante en detalle, que el número de la especificación de la nomenclatura viene dado por unos códigos, los últimos dos elementos son las medidas. El penúltimo son el diámetro en pulgadas y el último es el largo del fin, del tubo. Entonces, a lo que si bajamos podemos ver que tenemos una columna para el precio que le dice el precio base, que es el tercer cuarto de 2017, pero tenemos unas pestañas aquí arriba, unas celdas arriba, para actualizarlos a nivel de índice de inflación. O sea que estas bases de datos tienen la particularidad o la gran ventaja que no tienen en otras bases de datos. En las otras bases de datos ustedes tienen que esperar seis meses, hasta un año, que se la actualicen y ustedes tienen que hacer el trabajo de actualización a mano, usando su propio recurso. Aquí igual van a usar su propio recurso, pero con una facilidad que les estoy dando, de que ustedes pueden clickear aquí y pueden ver cuál es el índice de inflación. Está la referencia original, en este caso la referencia original era un índice de inflación de Nelson Farrar, que se dejó de publicar en el tercer cuarto de 2017 y de adelante lo estoy actualizando, utilizando combinación de referencias de otros y haciendo mis propias proyecciones. Bueno, hasta este momento, ustedes pueden incluso, si ustedes tienen su propio índice, hacen el equivalente, esto también lo doy en el curso de equipo de proceso, lo vamos a ver entonces aquí también en detalle, en uno de los ejercicios. En el caso de que ustedes quieran usar su propio índice, es muy sencillo. Sencillamente cambian la equivalencia de Farrar o la equivalencia de K al momento base y después usan su índice al momento en que ustedes quieran. Volvemos a las tablas, si ustedes lo hacen automáticamente modificando este número, supongamos que ese número no sea 302, que es el que vimos allá, sino que para el cuarto, perdón, para el cuarto cuarto del 2019 sea, supone que fuera 330. fíjense el 6240, cómo va a cambiar. Vamos a darle Enter. ¿Por qué? Porque está formulada, viene de una base de datos formulada. Sencillamente hay una fórmula interna que me lo actualiza. E igual para cualquier elemento. Además le da el peso y las características del elemento. Esto es como inicio. Todas las tablas que vamos a ver, vamos a conseguir primero. Esto es como haciendo un resumen. Vamos a conseguir primero las especificaciones del equipo para saber cómo compagina con el que estamos buscando. Luego lo llevamos interno a la tabla. En la tabla vamos a conseguir el precio. Lo vamos a mantener actualizado siempre. El precio siempre es en dólar, golfo, recuerden, costa del golfo. Y las horas hombres, referido también a la costa del golfo. En la parte de las asunciones hablamos de las cuadrillas que vamos a usar, la cantidad de personas que conforman las cuadrillas, el all in rate, costo persona de la cuadrilla, para luego introducirlo en nuestra hoja de cálculo. En este caso estoy usando una hoja de cálculo. No lo vamos a hacer muy difícil. Va a ser bastante sencillo. Y ustedes posteriormente harán sus propios ejercicios en donde yo voy a solicitarle un equipo X. Ustedes lo van a calcular y ustedes van a hacer el procedimiento. Es como aprender haciendo. Bien, continuamos y nos vemos en la próxima lección. Gracias.